Hola amantes y fans del Wesley, hoy os traigo información de Hall of Fame 2016. La WWE acaba de anunciar en su página web oficial que Steve Borden, más conocido como Sting, será el primer miembro en formar parte del Hall of Fame. El legendario luchador formará parte de una gala especial que tendrá lugar el día 2 de abril, la noche antes de Wesleymania 32, en el American Airlines Center de Dallas, Texas. Se desconoce que personalidad recitará el discurso previo a su homenaje. Sting, famoso por su dealtada carrera en la NWA, WCW y TNA, firmó un contrato con la WWE en el año 2014. Desde entonces ha sido visto en varias ocasiones y ha llegado a aparecer en 3 PPVS, incluyendo Westlemania 31 y Night of Champions 2015, donde intentó conquistar el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Su lesión cervical sigue presente, no obstante, Sting está trabajando para estar presente en Westlemania 32. Veremos si finalmente acaba teniendo un último combate de retiro en la vitrina de los inmortales pero como mínimo tendrá el honor de ser la estrella de la próxima gala del Hall of Fame. Nada más, un saludo, hasta el próximo vídeo.